hola amigos cómo están espero que se encuentre bien una vez más acá su amigo daniel tratando de grabar otro vídeo con el fin de ayudar a aquellas personas que vienen iniciando en la pintura y aquellos que quieren iniciar también y también a los dueños de casa los que quieren aprender cómo pintar su casa o lo más bien lo que quieren a perdón pintar su casa entonces los invito a que miren mis vídeos y entren en mi canal y miran pues todos los vídeos que hay ahí para instruir a ustedes los dueños de casa y también a los que vienen iniciando en la pintura ok eso se trata mi canal se trata los vídeos que subo y pues aquellos que ya saben pintar los profesionales en la pintura pues también si pueden dejar un comentario déjenlo que eso va a ayudar también a los a los que vienen iniciando inclusive a mí también podría darme una mejor idea en este caso lo que voy a grabar es por allá mire allá arriba allá no lo alcanzo no alcanzo este con la escalera que tengo aquí entonces para no ir a traer una escalera de 20 entonces voy a hacer algo voy a este añadir la brocha aquí con esta extensión así ok he visto muy pocos vídeos de esto en youtube porque no siempre pasa esto no siempre pero algunas veces si esto es para poder alcanzar allá arriba como vuelvo y repito esto es para las personas que vienen empezando y los que quieren iniciar su trabajo en la pintura esto les puede ayudar en áreas difíciles donde no pueden alcanzar a recortar así con la mano inclusive en el cielo a veces esté en el cielo puede haber un este una luz o un ventilador y muchas veces está demasiado alto entonces no se puede alcanzar ni con escalera entonces hay que buscar la forma como hacerlo verdad entonces yo pues a través de los años ya he hecho diferentes tipos de trabajo en diferentes casas diferentes diseños de casas entonces ya he aprendido algunas este algunas formas de hacerlo algunas formas de hacerlo dirían algunos he aprendido alguna maña pues entonces este esto es la herramienta ok con esto lo hago entonces así la razón de que yo no alcanzo allá arriba es por esto esto que está aquí me obstruye el paso para llegar allá en la esquina entonces no alcanzo entonces ponemos la escalera así y no olvide de poner algo ahí para tapar si en algún caso le toca algo como esto siempre hay que tapar abajo porque le puede gotear el exceso de pintura que llevo en la brocha ok en este caso yo no estoy tapando porque esto lo voy a lo voy a tener que pintar de último ya cuando termino de pintar las paredes ok aquí vamos empiezo de aquí siempre el exceso abajo y arriba ya empujo la brocha poco a poco así un poquito más y cuando termino de pintura que te hagan Gracias. Ok, así sucesivamente y hay que dejarlo ancho, el recorte hay que dejarlo ancho. ¿Se mira? ¿Se mira lo que está haciendo? Sí. Ok, entonces hay que dejar siempre el recorte ancho para que así, como es una altura así como de casi de 15 pies de altura es, entonces cuando usted vaya a rodear no lo tiene que acercar demasiado al cielo porque a veces suceden los accidentes de subirlo demasiado y toca el cielo y al tocar el cielo pues ya creo otro trabajo que no tenía que hacer. Entonces para prevenir eso hay que hacer los recortes anchos, ok, así, así de ancho, ok, para que así no tenga problemas de pintar el cierre, que no se debe de hacer. Ok. 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 Así sucesivamente, ok, una vez más y ya vamos a terminar. Ok. 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 Ok.